En la reforma universitaria, una de las conquistas fue el co-gobierno. A partir del co-gobierno, los estudiantes podemos participar en los consejos, en las cáteras y también tener incidencia en los concursos de docentes. Esto es muy importante porque también después de la dictadura, en los 80, en esta facultad, los estudiantes fueron los que promovieron que se reconcursaran los cargos para renovar toda la planta de docentes. Yo, como estudiante de historia, soy consejera del consejo de la escuela y me parece muy importante el rol que cumplo porque de esa forma puedo llevar todas las preocupaciones y demandas de mis compañeros y compañeras a esos espacios y poder discutirlos con mis compañeros docentes y egresados. Me parece que algo que habría que seguir trabajando es cuánta participación real tenemos en esos espacios y cómo se trata el voto o la voz del estudiante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!